Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy ya tenemos activado el nuevo evento Merry Metly. Es un evento diferente y la verdad es que me ha gustado, pero también tenemos unas ofertas Flash, así que... No, Flash no son, ofertas Craft. Así que no os equivoquéis, el evento está aquí a la izquierda y las ofertas Craft están aquí. Pero realmente pues ya lo veríais cuando lo dierais. Así que vamos a empezar por las ofertas Craft, que no me esperaba que salieran. De hecho, me ha pasado eso, me he equivocado y pensaba que eso era el evento y he pensado, ¿what? ¿Ya? ¿En serio? Pero no, vamos a empezar por las ofertas. Muy rápidamente, el CryptoBretzel, este es un minero de 330.000 GHz, no está nada mal, pero no tiene bonus. No he buscado la fusión, pero no creo que sea muy interesante, pero bueno, a veces hay algún minero que incluso nos sorprende. Entonces simplemente nos vamos a fusiones, buscamos y vamos a ver ahora cuando cargue. Sube a 0,5% de bonus. Como veis, tampoco sube mucho y pide bastante piezas. Así que no es un gran, gran minero, pero bueno, al final tiene bastante poder para los que os interese eso. Después tendríamos dos muy buenos mineros, el Golden Fleece, 500.000 y 3% de bonus. Ahora mismo a unos 34 roletes. Ha estado bajando mucho, lo pusieron hace tiempo en ofertas flash y por todas partes, como siempre. Pero luego pues recuperó un poco su precio original y ahora gracias a estas ofertas, pues como veis, ha estado bajando bastante. No sé hasta cuándo, pero es un muy buen minero y este hay que tenerlo sí o sí en el juego, cuando vosotros podáis, por supuesto. Y para finalizar estas ofertas craft tendríamos el Chunchi Road. Este, el Chunchi ya lo conocemos todos, ha salido en todas partes. De hecho está en una oferta flash aún, creo que aún está activa. Sí, ahora tenemos aquí el Chunchi, por 109, en el market ahora está a 103. Veremos qué pasa ahora, que también se puede craftear. Este es un minero de un peta hash y algo y 6% de bonus. Es muy, 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 muy chulo. Entonces espero pues que en algún momento de vuestra partida podáis conseguirlo. Yo lo conseguí en el evento, que también salió en un evento, y no sabemos si saldrá más veces, ya veremos. La diferencia de estas ofertas craft es que todas nos piden piezas verdes, piezas en común. Y como veis, pues no parece tan caro. Habría que ver los precios de estas piezas, que sí que es verdad que han estado subiendo. Yo las voy vendiendo básicamente, siempre me dejo este 100 que veis aquí, pero todo lo demás que consigo lo vendo para luego comprarme otros mineros. Pero me ha sorprendido bastante estas ofertas. Estas tienen una explicación, que hayan puesto estas verdes, pero bueno, ahora lo veremos cuando hablemos del evento del Merry Medley. Así que estas serían las ofertas craft, muy chulas de esta vez. Golden Fleas, Junchi Road, mineros a tener sí o sí. El Crypto Breds, bueno, podemos pasar un poquito del, tampoco nos afectará tanto. Y después, ahora sí, pasamos a hablar de lo que es el evento. Este es el que tendríais aquí a la izquierda, como veis va a durar 11 días, 16 horas, así que hay tiempo de sobra, no os preocupéis. No hace falta que lo hagáis hoy, y de hecho, ahora, si no habéis visto a Piero, pues ahora os comentaré por qué no es necesario hacerlo hoy. Es mejor esperar. Pero primero vamos a ver un poquito en qué consiste todo esto. Esto, como ya sabéis, lo hemos ido anunciando hace unos días, pero todavía no sabíamos cómo iba a ser la mecánica, qué nos iba a dar, no sabíamos prácticamente nada. Así que por fin hoy ya tenemos el vlog, tenemos el evento, y esta noche, en el live que vamos a hacer de aquí a unas horas, vamos a hablar de él y de otras cosas. Pero bueno, quería, pues como siempre, hacer un vídeo para todo el mundo, para todos los que no puedan participar, al menos que tengan la información. Aspectos destacados, pues es un evento nuevo, eso lo hemos visto, hay dos mecánicas en el mismo pack y dos tipos de recompensas, así que pinta bien de momento. Las tareas se resumen, bueno, esto está un poco mal traducido, vamos a ponerlo en inglés, que las tareas suman. Vale, las tareas suman, ahora veréis por qué, y básicamente serán tareas distintas, bastante, bastante sencillas. Algunas sí serán de inversión, otras no, así que eso me ha gustado. ¿Cómo empezamos? Básicamente nos vamos al apartado de aquí a la izquierda, como me he dicho, y os aparecerá esta ventana de aquí. Es un poco similar al evento de quema, para que veáis un poco, pero básicamente solo se parece en que es bastante similar el diseño. Como veis arriba tenemos una barra de progreso, aquí tenemos unas misiones, que es donde estarían los mineros para quemar, y aquí donde quemas los mineros tendríamos las recompensas, así como en forma de calendario de adviento. Eso es diseño, todo lo demás es totalmente distinto. Así que vamos a ver un poquito. Verás un montón de misiones que puedes hacer con el orden que quieras, ¿vale? No hace falta que la hagáis primera, segunda y tercera, sino que podéis ir variando a la que os guste más. Cada misión te da una recompensa, pero ¿cuál? Bueno, eso como ya vimos en el vídeo anterior, es al azar. Es totalmente aleatorio lo que te puede tocar una vez reclames tu recompensa. Así que puede tocarte la mejor recompensa de todos en el primer intento, incluso siendo gratis, o te puedo tocar la peor, que es lo que no me va a pasar a mí. Pero bueno, veremos. Entonces, igualmente nos dicen que todas son buenas recompensas. Ahora veremos cuáles son. Ejemplo, pues habrá cuatro misiones de ganar juegos. Habrá, por ejemplo, serán de 15, 60, 135, 240, y se necesita un total de 240 juegos para ganarlos todos. Tampoco son tantos, porque esto va a durar, pues como habéis visto, 11 días, no, o sea, tiempo de sobras, de sobras, para completar todos los juegos, así que por esa parte bien. Y después hay más. Ahora veremos un poquito las otras misiones. Cada tarea te aporta la misma cantidad de puntos. Eso significa que eres libre de elegir las que quieras hacer y pasar de las otras. Evidentemente, si las haces todas, tendrás toda la recompensa de aquí arriba del progreso y también todas las recompensas de lo que es el calendario. Pero bueno, podemos elegir. Al menos está bien eso, un poquito para cada uno. Bueno, ¿necesitas más información? Pues bueno, nos informan por aquí. Abajo del todo, si os fijáis, hay algunas preguntas que son muy fáciles y la verdad es que están bien explicadas. Ahora las veremos. Pero básicamente vamos a ver qué obtenemos. Hay dos formas de obtener recompensas. Primero, mientras vas haciendo las tareas, y se te irá llenando esta progresión de aquí arriba, como estamos acostumbrados en los mini-eventos, más o menos, o en el evento de quema, que se va llenando y recibir la recompensa. Pero simultáneamente también podrás reclamar la recompensa aleatoria del calendario. Así que tendremos doble recompensa. Una por progresión y otra por el regalo aleatorio. Muy bien, de momento. En la parte superior, como veis, la barra del progreso, ¿cierto? Cada bar, como ya hemos visto, cada misión nos da la misma cantidad de puntos, que es un punto por misión. Como veis, para llegar a la primera recompensa necesitamos cuatro puntos y así. Así que es bastante sencillo todo, muy bien explicado. Y luego tenemos, pues, cuatro mineros así, que están muy bien. De hecho, yo los había abierto, como siempre estoy acostumbrado en el Market. Bueno, igualmente los tengo abiertos para que veamos el precio. Pero sí que es verdad que aquí nos los han puesto resumidos. Estos son los de la parte de arriba. Esta parte del progreso. Entonces, haciendo misiones, vamos progresando. Los cuatro puntos, primera recompensa. ¿Qué cuál sería? Es el aliento de dragones. El Dragon's Breath, que muchos ya lo conocéis. 50.000 giga hashes, 1,5% de bonus. Está muy bien para los principiantes. Y ahora mismo ha bajado a cuatro retes. Eso sí, este minero, yo creo que sí, yo creo no. Es que sí o sí vais a conseguirlo. Solo son cuatro puntos, así que será muy sencillo. Haremos los juegos y listo. Luego tenemos el Santa Slate, creo que se llama. Sí, este es un minero que todavía no tenía. Y mira, por fin me han puesto un minero de Navidad que no tenía. Y está muy bien también. 160.000, 2,5% de bonus. Y ahora mismo está en 20 reletes y espero que baje. Pero aunque no bajara, yo creo que podríamos llegar a conseguir este minero. Y como veis, está muy bien, está muy bien. Después tendríamos ya la versión superior, que es el Candy Sweet. Dulce, dulce. Sería el Candy Sweet. Aquí lo tenemos. 250.000, 4%. Y más o menos vale unos 26 reletes ahora mismo. Sería un poco más difícil de obtener en este caso. Vamos a ver. Este requiere 12 puntos. Ya es más complicado. Pero bueno, ahí está. Así que podemos aprovechar la oferta del Market si no llegáramos hasta aquí. Y al final tendríamos un nuevo minero. Acogedoras Fábolas. Este se llama Cozy algo. Cozy Fables. Y todavía no está en el Market, pero lo he buscado en la colección. Como veis, tiene 682.000 terahashes y 5% de bonus. Y ya hay alguien que ya lo tiene. No seáis así. Esperad, ya ahora os diré por qué. Pero bueno, son muy buenos mineros realmente. Son mineros nuevos, está muy bien. Y me gusta que pongan mineros con tanto bonus. Y bastante poder también. Porque bueno, al final nos quedábamos sin los que estábamos llegando al nivel de estos mineros con tanto bonus. Así que de momento, como barra de progreso, está bien. Los primeros sencillos para los jugadores free. Los demás un poco más para avanzados. Está bien. Después pasaríamos a la segunda parte, que es el calendario. Esto pues como ya hemos visto, es un calendario de adviento con recompensas aleatorias. Tú haciendo las misiones vas a ir reclamando y te saldrá uno cualquiera. Entonces nos explican aquí que, bueno, básicamente es lo que ya os he dicho. Os aparecen todas las recompensas, como veis. Ahora veremos pues cuáles son. Y cuando vosotros reclamáis, esto se gira y desbloqueáis pues la parte, digamos, de este calendario. Es como un poquito al revés de cuando abrimos el calendario para las chocolatinas, ¿no? Al final tú ves el calendario entero, abres y recibes la recompensa. Pero bueno, en este caso lo han hecho al revés. No sé si está hecha opuesta o no. Pero al menos así, todo el mundo puede ver las recompensas y decidir si merece la pena o no hacer las misiones. Entonces, bueno, esa es la explicación rápida. Así que puedes obtener todas las recompensas incluso siendo free to play. Entonces vamos a ver ahora un poquito mejor aquí. Vamos a ver ya lo que es el evento-evento después de haber visto la explicación. Y ya lo hablaríamos esta noche, por supuesto, en el live. Así que primero, ¿recompensas? Pues bueno, hemos visto el Dragon's Breath. Lo tenemos por aquí, aquí abajo. Que ya hemos visto un poco cuál es. Tenemos el Santa Slash, este no cuenta, este tampoco, este tampoco. Aquí. El Jellier tendríamos, sale por aquí arriba. Da igual el orden porque al final, como ya hemos visto, es aleatorio. Pero el Jellier pues está muy, muy barato. Así que si no lo tienes, 20.000 y 0,5% de bonus. Puedes esperar a que baje un poco más, ahora que lo han puesto aquí. O a lo mejor te toca aleatoriamente. Pero cuando acabe el evento, si no lo tienes, pues está bien. Porque para nuevos está, bueno, tiene un poquito de todo realmente. Después tendríamos el Candy Box. Este ya, como veis, es un poco peor. Bueno, bastante peor. Solo 10.000 gigashes y 0,25% de bonus. Pero es que mira, vale menos de un RLT. Así que bueno, a lo mejor lo puedes comprar más avanzado. Pero yo todavía los tengo estos mineros porque son tan baratos que te sube un poquito de bonus. Así que algo ganas. Luego ya lo venderás. Después tendríamos el Snowy Blowy. Ha salido hace poco, no sé dónde, en algún sitio. Y son 65.000 y 1%. Mucho mejor ya, 5 RLTs ahora mismo. Pero bueno, si tienes la oportunidad de que te toque aleatoriamente, pues mira, te ahorras esos 5. Y si ya lo tenías, como yo, pues lo vendemos y ya está. Porque no se habrá aquí a ver la fusión, pero ya sabéis que hay algunos que contienen bonus inicial. La fusión pues no es gran cosa. Después, este ya es otra cosa. Granny's Cake. Como veis ya está iluminado porque veis que es uno de los dos mejores que nos aparecen aquí en este evento. Este son 125.000 gigashes y 2% de bonus por 14 RLTs ahora mismo. Pero si os toca, pues habéis triunfado. Este también es un minero a tener sí o sí. A lo mejor la gente pues no ve que tenga tanto poder, acostumbrados ahora a mucha cantidad de poder. Pero tienes 2% y todo suma. Y esos 2%, 1%, 3% está muy bien. Y eso está muy chulo este minero realmente. Me costó conseguirlo y mira ahora, regalado prácticamente. Lo mismo pasaría con el Evergreen. Este es un minero de 60.000, ya baja un poco, pero también tiene un 1%. Se vende por 7 RLTs. Así que nada, si acaba el evento y no lo tenéis, podéis conseguir bastantes ofertas de este evento de aquí. Tanto los de arriba como los que están en aleatorio. Luego sí que es verdad que tendríamos un nuevo minero, el Sweet Noel, que no me había fijado, no lo veía. Y luego lo he buscado en la colección y como veis no puede ser vendido. Así que bueno, es un minero de 440.000. No está nada mal. 2% de bonus, también está muy bien. Y como que no se puede vender, pues bueno, si te toca, has triunfado, te lo quedas. Es un buen minero. Y si no te toca, pues nos quedamos con las ganas de obtenerlo. Ya nos saldrá algún otro minero en algún sitio que sea parecido. Al final nos pasará un poco como el Tron, que también estaba muy bien, pero no tanto. Y te quedas con las ganas. O sea que luego lo va a poner Rollercoin en algún momento, algún evento, lo que sea. Entonces esas serían todas las recompensas de que son de mineros. Y después para acabar tendríamos un poquito de poder temporal, RST, bastante aquí en este caso. Ya sabéis que hablamos ayer en el vídeo. Y hay un minero muy bueno en la caja de RST. Y si no lo conseguís obtener, que es bastante difícil, seguramente llegará a él, valía unos 15.000. Pues iríamos a piezas. Y entonces eso también nos sirve. Que por cierto también hay piezas aquí, como veis, bastantes. Y para acabar tendríamos 3 baterías. Que bueno, si las obtenemos, pues las vendemos y listo. O nos las quedamos para vender las máscaras más adelante. Pero bueno, como veis, así a simple vista, está muy bien este evento. Esta noche hablaremos un poquito de él. Las misiones, para que las veáis un poquito más en detalle, son ganar juegos, como ya hemos visto antes. Pero también son intercambiar cripto por RLT. Esta es pues un poco más de inversión. Abrir cajas. Que bueno, si vais abriendo una caja al día, pues algo nos sacaremos de aquí. Pero la verdad es que al final son bastantes cajas. Hacer fusiones de piezas. Que lo mismo, ya vamos haciendo día a día. Así que con paciencia. Total, esto va a durar bastante. Y básicamente eso serían todas las misiones. Sí que es verdad que las últimas, como veis, son muchas fusiones. Bueno, son abrir muchas cajas. Ya está un poco peor. Y esta es la que duele más de intercambiar 72 RLTs. Fue con locura. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Una es que ahora mismo está activo el descuento en DOGE. Pero por eso os decía, del 35% además, pero no hay form. ¿Y por qué no hay form? Bueno, no os lo ha explicado Piero. Podéis ir a ver su vídeo también. Básicamente es porque el día 26, que ya nos han autorizado decirlo. Tendremos un nuevo mini evento. Maxi evento, más bien. De 40 niveles. Eso está muy bien. Y tendremos un descuento en MATIC. Ese sí que habrá form. Entonces yo, si fuera vosotros, y si fuera yo también, esperaría. Iría haciendo las misiones, iría haciendo las fusiones, abrir la caja diaria si queréis. Pero poco más. Con paciencia. Por eso decía que el que ya tenía el minero, no sé cuál era. Este de aquí creo. Este, el Cozy Fable, si había una persona que lo tenía. Poco paciencia. Entonces vosotros, esperad. Y lo que haréis va a ser invertir, si queréis, por supuesto, en ese evento. O reinvertir, que es lo que hago yo. Reinvertir de lo minado del juego. Y entonces tendríamos multiplicador para completar el evento. Con todas las recompensas que seguramente estarán muy bien. Y también completaríamos este evento por las inversiones. A lo mejor no llegamos a las últimas. Es bastante inversión realmente. De hecho, pero luego os lo pondré. Ya tiene su propio Excel de este mini evento. Nos explica un poquito, pues, cuánto habría que invertir, etc. Pero yo esperaré, pues, básicamente a que tengamos el evento activo. Y así ya veremos todas las recompensas. Y sabréis que podréis ganar todas esas, más todas estas. No son tampoco lo mejor de lo mejor estas recompensas. Por eso, porque básicamente mucha gente va a poder obtenerlas. Pero seguramente, pues, en el evento sí que tengamos buenas y así, pues, nos llevamos doble recompensa. También es verdad que eso, que vosotros podéis ir jugando todos los free to plays. Y a lo mejor, pues, tenéis suerte y conseguís los mejores mineros. Nunca se sabe. Así que es cosita un poquito de suerte. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos por verme. Sabéis, por apoyar al canal. Nos veremos esta noche en unas horas en el directo. Ya sabéis, si queréis participar, tendremos un poquito, pues, charla con Chakas. Vamos a hablar un poquito, pues, del juego. Vamos a hablar del Merry Medley. Vamos a hablar, por supuesto, un poquito de la Season. Y también vamos a tener sorteo. Así que os espero por ahí. De momento eso es todo por este evento. Ya me diréis vosotros qué tal. Evidentemente, esperad. Pero ya me diréis un poquito, pues, qué os ha parecido. La verdad es que como evento me ha gustado mucho. Es algo original. No lo esperaba. Esperaba, pues, algo típico de paga y listo. O quema, mineros y listo. Pero no, hemos tenido una mezcla de todo. De juega, de cambia, de haz fusiones. Está bien, es un poquito para todos. Las recompensas, pues, esperemos que en el futuro sean un poquito mejores. Pero así, en rasgos generales, me ha gustado bastante. Así que nos vemos de aquí a unas horas. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.